Bien, la siguiente estrategia que tenemos que hacer, esta sería la segunda parte, es cuando hacemos una segunda lectura del texto es cuando hacemos una segunda lectura del texto y vamos a ver, nos vamos a fijar en las oraciones principales ahora ya no nos interesa leer todos los detalles porque lo más importante, ya eso ya lo hemos hecho lo más importante ahora es ver las oraciones principales y las marcamos y empezamos con la primera, el primer párrafo que dice casi todos relacionan el nombre de M&M con un sabroso montón de pastillas de chocolate de colores que se hacen en la boca, no en tu mano, pero quizá muchos no sepan que también es el nombre y el apellido de la persona que inventó los famosos chocolates, el nombre y el apellido de la persona que inventó los famosos chocolates es Mark Malone, una persona muy generosa que ayuda a los demás, eso es importante Malone nació en 1968 en el estado de Texas, su tía lo cuidó desde pequeño porque sus padres murieron cuando él solo tenía 5 años de edad, yo sé que es importante esto porque ya me he leído el texto esta es la segunda vez que lo leo, ¿lo entiendes? entonces por eso yo sé que esto es importante ella lo educó de una manera muy dura, lo educó de una manera muy dura ok, hay que pelear hasta lograr los objetivos en la vida, eso también es importante vamos a la siguiente página subrayamos las oraciones principales acuérdense de que solamente estamos subrayando aquellos datos que sabemos que son importantes para la historia, porque luego esas son las cosas que yo voy a esperar ver en un resumen y esto también me va a ayudar a localizar información en el texto que luego me va a servir para responder preguntas bien, la siguiente página dice la infancia de Maló por tanto no fue precisamente de chocolate su tía se movía de ciudad cada rato por su trabajo, esto causó que tuviera que cambiar de escuela cambiar de escuela cada vez que se iban a un nuevo lugar después de terminar cuarto grado su tía lo obligó a trabajar no puedo leer bien y escribir ok luego vemos el primer trabajo fue con latas de conserva el primer trabajo, latas de conserva pero se salió luego dice luego en una fábrica de dulces ok aprendió cómo fabricar dulces si, ahí está seguimos cuando tenía 20 años que dice cuando tenía 20 años su tía y una amiga de la familia lo llevaron con dinero para que pusiera un negocio de dulces pusieron un negocio de dulces el negocio le fue muy mal y perdió todo ok pero Maló no quiso abandonar inventó otros dulces para venderlos tampoco eran muy buenos se arruinó a ver lo más fácil hubiera sido desanimarse ante tantos fracasos pero Maló siguió intentando tener su propio negocio ok abrió otro negocio esta vez de dulces de goma dulces de goma gracias al trabajo constante en dos meses se convirtió en una de las compañías más exitosas del mundo de los estados unidos ahí está de los estados unidos de los estados unidos ahí está oh vamos, vamos, vamos vamos, vamos bien ven como está ya esto si ok bien estamos sacando la información importante hay gente en esta clase que se dedica a subrayar todo, todo el texto exacto eso, eso no te sirve absolutamente de nada es más, te sirve para que luego no puedas leerlo bien porque te está molestando las líneas tienes que subrayar sólo las partes importantes no, todo el texto bien seguimos en 1993 mientras dirigía la creación de gomas caramelo malo se fijó malo se fijó como se hacía más dura la capa externa es decir por fuera de las gomas de inmediato se dio cuenta de que debía poner se dio cuenta de que debía poner una capa externa a los chocolates como si fuera una corteza ok de caramelo entonces decidió vender su famosa compañía de gomas vender su famosa compañía de gomas a nombre de negocios alemán para dedicarse a producir solamente chocolates con una capa externa dura de caramelo ok a manuel le pareció genial malo trabajó muchísimo para hacer que su negocio de pastillas y chocolate prosperara cuando se casó con martin forte en 1998 su fábrica ya era un éxito su fábrica ya era un éxito en 1998 al poco tiempo hasta tuvo que hacer una fábrica más grande tuvo que hacer una fábrica más grande ok seguimos avanzando entonces tuvo la idea de no solo construir la fábrica de pastillas de chocolate sino un parque de atracciones con la fábrica dentro malo quería que sus empleados y sus familias nunca salieran del parque así que procuró que tuvieran todo lo necesario para vivir cómodamente así que construyó casas fue las partes tiendas y bancos también incluyó un metro para que los empleados puedan ir de un lugar a otro dentro del parque el lugar se convirtió en un parque al que llamaron chocolate emane malo quería que creía que ser feliz era hacer feliz a los felices a los demás por eso él y su esposa abrieron el parque abrieron el parque para niños sin padres como él esto es importante también verdad para ser felices a los demás niños sin padres como él además de poder ir a la escuela vivirían en un parque de atracciones entonces abrieron el parque para niños sin padres como él uno de los problemas que tenía malo era asegurarse que los niños huérfanos siempre pudieran entrar al parque ahí lo tenemos vivir en él incluso después de que él muriera fue por eso que en 2008 en 2008 donó el parque casi todo su dinero y sus negocios incluyendo la fábrica de M&M él pensaba que de esa forma la escuela siempre tendría apoyo hoy en día la escuela Mark Malow sigue funcionando dentro del parque de atracciones Mark Malow vive hoy con su esposa retirado en una granja además de haber cumplido su sueño de tener éxito en los negocios tiene la alegría de ayudar a miles de niños huérfanos a recibir la educación y la infancia que él no pudo tener bueno pues ya hemos hecho la segunda lectura y como ya hemos visto en esta segunda lectura lo único que hay que hacer es leer un poquito más rápido ya no hace falta pararse tanto lo único que hay que hacer es fijarse en las cosas que son importantes las cosas que yo creo que realmente son importantes quitando de en medio las cosas que son detalles cosas que no son importantes para entender la historia las cosas que le vamos a contar a alguien si nos dicen oye de que va la vida de Mark Malow esas son las cosas que yo le voy a contar no le voy a estar contando todo de memoria no me lo voy a aprender de memoria si le voy a contar solamente los detalles las cosas que yo creo que son importantes y hasta aquí la segunda parte o la segunda tarea de las estrategias de lectura que hay que hacer durante el examen de esta seguimos con el siguiente vídeo que serán las estrategias de cómo clasificar las preguntas por cada tipo bye